Vacílate como dice Hay enemigos ocultos que me quieren matar Pero no podrán, no Me dan la mano como hermanos para luego apuñalar Es normal la traición Yo sé que si entran a mi barrio toditos van a llorar No aguantan presión Deben aprender a ser serios como lo es de un criminal Esto no es una movie de televisión Piensan en mi vida y me critican Mi éxito les salpica En la puta carita de marica que tienen Y el trasero les pica Que yo suene yo no les conviene Porque se le acabará su carrerita No me importa si viene con cien En el plomo siempre para el plomo la grita Ahora siéntate a escuchar lo que este rata más les trae Yo no les doy importancia y así su ego se les cae Investigando como polices que se distraen Piensan en mi por las naves Y yo fumándome un quinsay ¡Suscríbete!